¡Suscríbete! La oportunidad de construir una nación con todos y todos Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras tan absurdas y burdas Que no me duela respirar un país tolerante En que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, y no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestra primera edición informativa De nuestra plataforma en Facebook Radio Darío 89.13 O correspondiente a hoy Miércoles 12 de junio del año 2019 A esta hora del día La Sociedad Interamericana de Prensa Se encuentra reunida con los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Obau Y también han dado lectura Tras haberse reunido con ambos periodistas De igual manera Kosovo Estrada Quien es la hermana de Bayron Corea Estrada Ha denunciado a través de su cuenta En Facebook y Twitter Que el jefe de la policía en León El comisionado Fidel Domínguez Se tiene asediada La casa del líder universitario Bayron Corea Estrada En la ciudad de León Sobre estas informaciones Que están ocurriendo ahorita Estaremos ampliando más adelante A través de nuestra plataforma de Facebook Mientras tanto queremos presentarle Un resumen de lo que ha sido Tanto este día martes Y lo que ha ocurrido en este miércoles Por la mañana Iniciamos con lo que ocurrió ayer Tras la liberación de más de 50 presos políticos Entre ellos los principales rostros De esta lucha cívica Sin restarle importancia A los que aún continúan detenidos En los centros penitenciarios De nuestro país Por la noche Ofrecimos a ustedes Una entrevista en vivo Con Amaya Eva Coppens Desde la ciudad de Estelí En un extracto De la entrevista Que compartimos el día de ayer Hoy queremos Compartir este extracto Cuando le preguntamos Que si en algún momento Pensó en dejar Nicaragua Y abandonar la lucha cívica Esta fue su respuesta Pues mira Me plantearon a mi La opción Y que pensaría yo Pues de retirarme Y O sea Con No es algo que podría hacer Con mi conciencia limpia Además Pues de eso Acababan pues de 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 encarcelar Otros chavalos Acaban de encarcelar A un grupo de León Y conmigo habían encarcelado Igual a mi pareja Y Igual Estando ahí en el chipote Escuchando a todos los demás Encarcelados Y Y Y no pues No es posible Que Que Estando en las calles Y Y Fue algo Pues fue un riesgo Que yo tomé Desde que salí a las calles Y no No voy a simplemente Retirarme Pues ir Y Deslindar la responsabilidad Que Que asumí Al momento de salir a las calles Entonces Yo pues Eso fue lo que dije No No me sentía de acuerdo Y no me sentiría bien Retirándome De De este país Porque Habría sido pues una Derrota para mí Y todavía pues lo miro Más o menos de esa manera Eh En lo que viene de compromiso Creo que Hoy más que nunca Y al ver Eh Y al ver Realmente La 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 cantidad de personas Que Que Se han tomado el tiempo De De comunicarse Pues conmigo Con mi familia Realmente Me Me siento Extremada Más motivada Que nunca Y súper comprometida Darío Noticias Para quienes están encontrando Nuestra transmisión A esta hora Nuevamente Queremos hacer pública La denuncia Que ha Posteado Kosovo Estrada La hermana De Bayron Corea Estrada A través de sus cuentas En Facebook Y Twitter Que el comisionado Y jefe de la policía En León Fidel Domínguez Tiene Rodeada La casa De Bayron Corea Estrada En la ciudad De León Y también A esta hora La sociedad Interamericana De prensa Que se encuentra De visita En Nicaragua Sostiene Un encuentro Con los periodistas Miguel Mora Y Lucía Pineda Obau Quienes fueron liberados El día de ayer Por otra parte Seguimos presentando Un resumen De lo más importante Entre el día de ayer Y lo que acontece Durante este mediodía De miércoles 12 de junio Ayer Tras la liberación De Bayron Corea Estrada Nos explicaba Que Tras haber sido apresado El 25 de agosto De 2018 Pasó O lo tuvieron Nueve días En el chipote Y que reconoció A los policías Que lo torturaron Durante esos nueve días Los reconoció Y mencionó O explicó Que son originarios De León Veamos Darío Noticias Nosotros Todos los presos políticos No solo yo Hemos pasado Un sinnúmero De torturas De golpes Desde que llegué Al chipote Pues De inmediato Fui A eso de la una De la mañana Fui Torturado En verdad Reconozco A la persona De inmediato Eran policías De León De igualmente Era un policía De Managua Y luego de eso Verdad Un sinnúmero Un sinnúmero De veces Vinieron Y me llegaron A sacar Una Dos Tres de la mañana De los nueve días De los nueve días Que estuve ahí Preguntándome Por diferentes personas Preguntándome De que dónde Estaban las armas Verdad Cuando nosotros No teníamos Bajo ninguna Circunstancia Ninguna arma Porque nuestra lucha Era una lucha Cívica Además de esto Verdad Nosotros En el proceso De investigación Que se abrió Supuestamente Ellos nos acusan De diferentes cosas Pero no No era una investigación En la que podía Estar sentado No Si no Recibí golpes Me arrodeaban Me abrían las piernas Totalmente Me pateaban Verdad Este señor Amenazaba a mi familia Amenazaba A las personas Más cercanas De mi vínculo Familiar Con venirlas A matar Y hacerle Diferentes cosas Si yo no hablaba Pero no tenía Que hablar De igual manera Se hicieron Preguntas Del dueño De la radio Darío Verdad Don Aníbal Que si él nos Patrocinaba Armas Y un sinnúmero De cosas Falsas Verdad Completamente Y al momento De negarme Eran ahí Los golpes Eran ahí Donde Venía Policías Apagaban La luz Y me empezaban A encapuchar Y a golpear ¿Verdad? Darío Noticias Una forma De colaborar Con el periodismo Independiente Es únicamente Moviendo su dedo Dando una reacción Y compartiendo Nuestra transmisión En vivo Así Nuestros espacios Informativos Llegarán A más personas Y sus contactos De las redes sociales Estarán informados Con nosotros Nairobi Olivas Es otro De los líderes Universitarios Que el día de ayer Fue liberado Y que ofreció Una entrevista A nuestro equipo De prensa En la entrevista Olivas Reafirmó su compromiso Por la autonomía Universitaria Y obtener justicia Para las personas Que fueron asesinadas Desde que inició Este contexto Sociopolítico En nuestro país Darío Noticias La autonomía Universitaria Para todos los estudiantes Representa mucho Así como lo hizo María Nostradigil Nosotros también Tenemos que continuar Con una lucha permanente Para conseguir Una verdadera universidad Donde enseñe Principios Valores Morales No partidarios Sino que puedan Contribuir con el desarrollo Económico Cultural Y social De Nicaragua Que realmente Esta lucha No es para que se vaya Ortega Nada más Ortega es un obstáculo ¿Cuál es nuestro objetivo Verdadero? Eso Conseguir el desarrollo Social Cultural Educativo Económico De Nicaragua Lo único que tenemos que hacer Es que se vaya Ortega Es la única forma En la que se puede solucionar Esta crisis Es la única forma En la que podemos crecer De lo contrario No vamos a poder No tenemos un país Sostenible como Ortega Y los mismos orteguistas Lo tienen que ir comprendiendo Ellos también están sufriendo Nuestra lucha Incluso fue por ellos Por sus hijos Por su familia Y si empezamos Va a continuar Cuando se vaya Ortega Va a continuar Porque esta lucha Como les digo No solo por Ortega Es por Nicaragua Y Nicaragua Necesita triunfar Entonces todo este pueblo Ni se rinde Ni se vende Nosotros no nos rendimos No nos vendemos No tenemos miedo No tenemos No hay ninguna cancelación De los registros académicos De los estudiantes Que participaron En las marchas cívicas ¿Qué tenés que decirnos Al respecto? Nosotros cuando empezamos esto Sabíamos que estábamos Sacrificando muchas cosas Una de ellas Nuestros estudios Otra de nuestras familias Incluso nuestras vidas Eso realmente ahora No es una prioridad La lucha por la autonomía universitaria Va a continuar Sigamos o no Siendo estudiantes Este Matriculados Porque Voy a ser autodidacta Pero ahorita La lucha principal Es como les decía Y lo voy a seguir repitiendo Por Nicaragua Y por las madres De los caídos Darío Noticias Don Claudio Olivas El papá de Nairobi Olivas Jamás Negó su simpatía Con el Frente Sandinista Pero ahí era Ante nuestras cámaras Expresó Que renuncia Al Frente Sandinista Por la libertad De Nicaragua Aquí Sus declaraciones Darío Noticias Cuando usted me pregunta Sobre mi filiación política Yo siempre había sido Y digo Había sido Sandinista Hasta la muerte Y siempre lo he dicho En la entrevista Votaba a ojo cerrado Por Daniel Ortega No por el Frente Sandinista Por Daniel Ortega Porque para mí Era el líder Auténtico de este país Más sin embargo Desde el momento En que capturaron A mi hijo No hasta A partir de ahorita Que lo van a liberar No Desde el momento En que capturaron A mi hijo Le dije Se metió Con mi hijo Se metió Con mi sangre Y desde este momento Renuncio Públicamente A todos Partidarios Al Frente Sandinista Renuncio Totalmente Y desde hoy Y desde ese día En adelante Soy solidario Con las actividades De mi hijo Las actividades De este país Porque queremos Ver libre A esta Nicaragua Libre De todo El atropello Que ha cometido El latrocinio Que ha cometido Este gobierno En contra De la población Cívica Solamente Por levantar Y empuñar La bandera azul Y blanca Por entornar El himno nacional Por pedir La libertad Democrática De este país Que cualquier Ciudadano De cualquier Otro país Del mundo Haría lo mismo A como lo estamos Haciendo nosotros Darío Noticias Gracias por seguir Informándose Con nosotros A quienes Sintonizan A esta hora Nuestra primera Edición De noticias En nuestra Página De Facebook Estamos haciendo Un resumen Con las noticias Más importantes De lo que Ha acontecido En las últimas 48 horas Asimismo Explicarles Que a esta hora Del día Se reúne La sociedad Interamericana De prensa Que está de visita En Nicaragua Con los periodistas Miguel Mora Y Lucía Pineda Obau Y que de igual Forma Kosovo Estrada La hermana Del líder Universitario Bayron Corea Estrada Ha denunciado A través De las redes Sociales Que el jefe De la policía En León El comisionado Fidel Domínguez Está asediando La casa de habitación De ellos En la ciudad De León Continuamos Con este resumen Ayer El líder Campesino Medardo Mairena Denunció Ante la comisión Permanente De derechos humanos Todos los actos Cometidos De tortura Contra él Mientras Fue apresado Desde que Lo capturaron En el aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino Pero también Ha sido enfático En decir que No va a aceptar Un delito Que nunca Ha cometido Y también se refirió A la ley De amnistía Que aprobó El gobierno El reciente fin de semana Aquí sus declaraciones Darío Noticias Nos sacaron Nos sacaron a través De una ley De que nunca Dio de existir Porque nosotros No podemos Aceptar Delitos Que no hemos Cometido Más sin embargo Estamos bajo El régimen El régimen Hizo lo que Quiso con nosotros En las cárceles Y nos sacó Como quiso Debo decirles Que en esas cárceles Nosotros no le llamamos cárceles Esos son como una tumba Donde uno está enterrado Vivo Donde es difícil A veces hasta respirar Porque son cerradas Totalmente Son cárceles De tortura En esos lugares Han sobrevivido Los reos políticos Perdón Comunes Cinco años De estar ahí Y lo difícil Que situación Que han pasado Pudimos verlos Nosotros Esto no lo puede contar nadie A esas personas De repente Llega El jefe De la pandilla Por así decirle Supuestamente Las autoridades De ese sistema De repente Llegan y sacan Un reo A torturarlo Enchechado de mano Y pies Lo cuelgan Lo golpean Y luego lo retornan Que solo Escuchamos los lamentos Obviamente Es lo único Que pudimos Nosotros apreciar De ellos Y como ellos dicen Los que tienen delitos Ellos son sinceros Y dicen Nosotros estamos dispuestos A pagar la condena Pero eso no les da La autoridad Para que nos vivan Torturando Cada vez que se les ocurra Nosotros también Les agradecemos a ellos Porque nuestra lucha Siempre ha sido cívica Siempre estuvimos en la calle Cuando estuvimos En la cárcel Gracias a ellos Nosotros pudimos Continuar nuestra lucha espiritual Porque ellos nos facilitaron Una biblia Ellos nos facilitaron Documentos Para que nosotros Pudiéramos leer Y fue entonces Cuando nuestra lucha Se convirtió En una lucha espiritual Fue entonces Cuando nosotros Pudimos escucharlos A ellos predicando Y así nosotros También pudimos Compartir con ellos Ellos fueron sancionados La mayoría de ellos Y hasta la vez Están sancionados Solamente por el hecho De que nos hablaban Darío Noticias Y por último La líder de los comerciantes Irlanda Jerez Aprovechó ayer Tras ser liberada Para enviar un mensaje A los más de 50 mil Nicaragüenses Que se encuentran exiliados Acá Compartimos el mensaje Darío Noticias Pueblo nicaragüense Del exilio Hermano nicaragüense Soy Irlanda Jerez Re en política De la dictadura Ortega Murillo Hoy 11 de junio A 329 días De estar secuestrada En las mazmorras De la esperanza He sido liberada No pude llegar a mi casa La saquearon La confiscaron Y nos robaron todo Me encuentro en un lugar De refugio Gracias a la comunidad Internacional Y personas acá En Nicaragua Pero quiero enviarle Un mensaje A todos ustedes Yo sé que ustedes Están sufriendo el exilio Igual lo sufren mis hijas Mis hijas se fueron El año pasado Y sufro ese dolor Y comparto ese dolor Con ustedes Yo sé que ustedes Están pasando hambre Necesidades Sol, viento, frío Pero hermanos Vale la pena luchar Irlanda Jerez No se vende Ni se rinde Va a luchar Para que ustedes Muy pronto Regresen a esta patria Esta patria Que es nuestra Nuestra tierra natal Nuestra tierra azul y blanca Nuestra tierra Que lucharemos Más allá De nuestra fuerza humana Para liberarla De los únicos dictadores De los secuestradores De los terroristas Daniel Ortega Y Rosario Murillo Junto con todos Sus cómplices Les digo Hermano nicaragüense En el exilio Estoy con ustedes Estoy con ustedes Los amo Sé que están sufriendo En este momento Pero el dolor Y la causa Nos ha unido El dolor del exilio El dolor de nuestros hermanos Asesinados La causa que luchamos Por la libertad de Nicaragua Estamos unidos Todos somos uno Todos somos uno Y juntos Vamos a derrocar A los Ortega Murillo Resistan Sobrevivan Fortalezcanse Sean desobedientes Ante todos estos delincuentes Porque vale la pena Desobedecer Cuando se obedece A la razón Y al corazón Dios me los bendiga Y viva Nicaragua Libre Ni un paso atrás Darío Noticias Ese es el mensaje De Irlanda Jerez Que compartió Tras ser liberada El día de ayer De esta forma Nosotros le estamos Poniendo punto final A la edición A nuestra primera edición Correspondiente A hoy miércoles 12 de junio Pero manténgase Al tanto Sobre las últimas Informaciones De este día Estaremos compartiendo En los próximos minutos El comunicado Al que dará lectura La sociedad interamericana De prensa Tras reunirse Con los periodistas Que fueron liberados El día de ayer Miguel Mora Y Lucía Pineda Obau Y también ampliación Acerca del asedio Al que está siendo sometido La sometida La familia De Bayron Correa Estrada Mejor dicho Por el jefe De la policía En la ciudad De León El comisionado Fidel Domínguez Todo esto En los próximos minutos Estaremos actualizando A través De nuestra página En Facebook Radio Darío 89.3 Yo me despido Tengan todos Una excelente tarde Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la madurada Nuevamente se desató Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias 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 Noticias